Aquí vamos con Desde mi corteza. Y no se llevarán lo que he sentido al ver mi brote nuevo borracho por el sol despidiendo a los amantes que no pueden soportar las miles de versiones del verano que se va a entrar en este círculo vital. Y no me arrancarán de la memoria los gestos más obscenos de lesa humanidad, porque entre tanta niebla aún puedo observar como el egoísmo apuntó mal. ¿Por qué disfrazas casi siempre lo que hay sangrando y sin pasiones andan miles, millones? ¿Por qué en huesos seguiremos siendo iguales? Ajeno me es el mundo cuando libran batallas. Y no me harán ajeno a la elegancia con que se han amado tantos parios. ¿Por qué disfrazas casi siempre lo que hay sangrando y sin pasiones andan miles, millones? ¿Por qué en huesos seguiremos siendo iguales? Ajeno me es el mundo cuando libran batallas. Te seguiré queriendo como eres. Te seguiré queriendo como eres. Te seguiré queriendo como eres. Gracias, gracias. Bueno, la siguiente canción que les voy a cantar es Olor a Ti, que viene su próximo videoclip el 28 de octubre. No puedo disimular El veneno ya está en mí Aunque trate de engañarme para olvidar Hace ya rato me perdí Y si pude aferrarme a un porvenir Tu magia no me dio perdón Me entrampé en el presidio de tu adicción Para aceptar mi condición Y tuve miedo de que me dejaran solo Los recuerdos que venían como lobos De tanto, tanto olor a Ti De un trato con tenerme pa' no llorar Pero arañas mi libertad Llevo días dando vueltas sin a qué andar Y todo, todo, todo pasará Y tuve miedo de que me dejaran solo Los recuerdos que venían como lobos Y tanto, tanto, tanto olor a Ti Música Tú me miras y me das la vuelta, yo querer Llevo días trastornado por no entender Queda claro en mi boca es grande tu poder de tanto Yo digo tanto, tanto, tanto ¿Por qué anda tanto, tanto, tanto? Tuvimos tanto, tanto, tanto Tu olor a ti Gracias Ya estamos, Roberto, acá el nuevo bloque fuerte de este bloque musical Cuéntanos un poquito, Claudio, a quién tenemos el día de hoy Así en este bloque musical vamos a conversar con el líder de la banda Monkey Woon Que es un estilo guaineado, etc. mezcla de cosas del pop Y nos va a contar sobre sus proyectos Y nos acompaña el vocalista de Monkey Woon, Antonio Ower Antonio, bienvenido Bueno, muchas gracias por la invitación Gracias a ti A Puente BTV Un espacio muy acogido De flaquito, tú ya sabes aquí, de flaquito que estamos acá Antonio, ¿no voy a decir nada? Antonio, estoy bueno para leer, Susi Sí, es que tu apellido es muy complicado Ah, sí, es francés No, 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 no sé Antonio, cuéntanos un poquito, ¿por qué es el nombre de la banda? Eh, Monkey Woon es una palabra, Mapungun, que significa lenguaje adolorido en el saber ¡Guau! Sí, es ultra potente Sí, es tremendo y la idea es, a través de esa como definición de la palabra Hacer canciones que la letra, de alguna manera, permitan a la gente conectarse A través como del conocer con el dolor que se está como expresando en la canción Pero no tanto de la naturaleza, sino que más bien de la interior De vivencias personales De vivencias personales, naturaleza, etc. La idea es como tratar de transportar al oyente a ese espacio ¿Hoy día no te cortís las venas tú? No, jamás ¿Estás un poco enamorado este hombre? Oye, ¿cómo? Oye, y... ¿Cómo se te salió tranquila? Oye, en el tema de... Yo te nombré el estilo guayneado ¿Cómo podríamos definir ese estilo que un colega... Yo personalmente no lo había escuchado Tampoco Y hemos tenido harta mano O sea, es ritmo guayneado, en verdad El guayno es un ritmo tradicional del altiplano De la nada perfecto Sí, se toca harto en Bolivia, de hecho, en Perú, en el norte de Chile ¿No nos había tocado...? No, no, yo creo que es la primera de... Por lo menos en esta temporada Debe tener un estilo así más... Más guayneado Más mapuche No sé si llamarlo mapuche No, si hay un disco más... Perdón... Más altiplano... Sí, pero en verdad es una fantasía de guayno Va más bien por el ritmo No es que sea tradicionalmente un guayno Entonces, ¿ustedes cuántos son? Somos cuatro actualmente ¿Tú eres el vocalista? Sí, yo soy el vocalista y el que toca guitarra ¿Y fundador de la banda? Fundador de la banda, sí Sí, es que partió con un proyecto individual Después se fue sumando gente ¿Y hace cuánto partió? Partió hace harto tiempo como solo Pero como banda, propiamente tal Lanzamos nuestro primer disco el año pasado En... Noviembre del año pasado Pero cuando dices solo, o sea, partiste hace mucho tiempo ¿Estabas en el colegio...? Estaba terminando en el colegio, sí De hecho, antes tenía otro nombre, pero... Te gustó más Monkey One Sí, más... Me puse más... Quería hacerlo algo más profesional y... Oye, y has tocado... O sea, ustedes han tocado en varios escenarios A nivel de Santiago al menos En varios pubs, en varios lugares ¿Cómo ha sido esa recepción del público, de la gente? Ha sido... ¿Qué les pasa a ustedes cuando tocan en vivo? No sé, la gente se contagia con la música Sí, ha sido bien interesante en verdad Porque como banda llevamos re poco Y tenemos como tres bloques bien marcados Nuestro show en vivo Que uno como más movido Otro como más... Melancólico Que genera la atmósfera, etc. Y terminamos con uno más como popero Y... Sentimos que ha sido como un buen recibimiento del público Sí A la gente le ha gustado las canciones Pero... Disculpa, pero... Bueno, te vamos a escuchar tocar Pero... No hace referencia... La melodía o las canciones A algún tipo de lenguaje en particular Sino que es castellano, digamos Algunos puse en español... Sí... Todas las canciones... Y la temática de la música Tú me dijiste un poquito que era... Según también con el nombre que tiene la banda Pero... ¿Por dónde vas? Es... Tiene que ver con Trova ¿Ya? No sé... Silvio Rodríguez... Que partí tocando solo Si en verdad viene de ahí Y después sumándole más instrumentos Fue agarrando como... Pero las letras... Porque tú hablabas recién Que cuando ustedes tocan Parte un poquito más alegre Y después es más cortavena Y termina... Y termina más... Y termina más... Claro Una nueva categoría ¿Cortavena? Más cebollero No, para cebollero es como... No, pero más... Más llorón Ah, más llorón Más llorón, sí ¿Qué quieres más? No, que tiene que ver con lo que hacías tú de estas vivencias Y conectarse con los sentimientos de algún tipo, ¿no? Sí, en verdad las temáticas son muy variadas Hay románticas Y temáticas también como... De hecho, este domingo... No, el próximo domingo lanzamos un videoclip De una canción que es como orientada a lo romántico Pero en verdad es un romanticismo hacia la adicción a las drogas ¿Cómo se llama? Buena sorpresa Olor a ti Olor a ti se llama Sí Vale Va con videoclip ¿Honor a ti? Olor a ti Ah, yo entendí... ¿Honor a ti? Perdón Espérate, ¿y la estrena ahora? La estrenamos el 28 de octubre 28 de octubre Y... Con videoclip y todo Con videoclip ¿Y dónde se estrena? Vamos a ver... Hay que ir a ver... A tocar... En YouTube En Spotify Deezer, iTunes Etcétera Pero vamos a tener el aniversario de Monkey Moon El 7 de noviembre en la sala SCD de Bellavista Ah... Bueno, ¿y en la Florida? No en... Ah, en la de acá, en la de acá No en la de la Florida Está diciendo Bellavista Es que Bellavista no son de metro Bellavista no son de metro Bellavista no son de metro No en la de la Florida ya está cerrada además ¿En CES? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hay un drama en la SCD de Bellavista Sí, sí Bueno, ya ahí van a lanzar el estreno y también van a aprovechar de tocar la... Pero el 7 de noviembre van a tocar nuevos discos y es parte de Olor a Ti? Sí, es que lo que pasa es que nosotros tenemos un disco lanzado y estamos trabajando en otro pero ya lo incluimos en los shows varias de las canciones Y en ese nuevo está Dolor a ti En ese nuevo está Dolor a ti, pero vamos a ir sacando singles y después vamos a lanzar el disco Oye, y la composición de estos temas son 100% tuyos o es parte del trabajo de la banda y algunas cosas, o 100% son tus creaciones O sea, ha ido variando pero normalmente yo llego con la idea, con la canción más o menos compuesta y cada uno le pone su sabor Y lo componen 4 más, son 4 en total Somos 4 en total, sí ¿Tú eres voz y guitarra? Sí ¿Qué más tenemos? Diego González que toca teclado Teclado Luis Altamirano batería y Matías Muñoz en el bajo Y solamente, ¿qué más canta? Nadie más canta El Mati ¿Ya? Que toca el bajo, hace la segunda voz Y el Diego también está, ahora estamos convenciendo para que haga tercera Oye, bueno, para el futuro lo que viene es el estreno de este videoclip en YouTube Y en todas las plataformas el 28 de octubre con Olor a ti Sí Y el 7 de noviembre en la sala SCD de Villavista Donde van a tocar, no solo este tema, sino que muchos más Sí ¿Qué otros planes tienen en el futuro trabajando en un nuevo disco? El 26 de octubre también vamos a tocar en la Semana de la Cultura, el InfoCab ¿Ya? Que está allá en Departamental con Santa Rosa Dale Y después de eso vamos a seguir trabajando en el segundo disco Tenemos también otro tema por lanzar Esperamos hacerlo a finales de diciembre también con videos Ah, pero tienen hartos temas Y pero espérate, si El primer disco, ¿cuántos temas eran? El primer disco eran nueve temas Igual harto Sí ¿Y ahí está Olor a ti? No Olor a ti Ah, el Olor de él del nuevo Perdón, sí No me arro a ti, hombre No, es que yo creo que ya está sintiendo dolor Ah, no Bueno, quiero escuchar el tema, pero voy a esperar el 28 de octubre Pero y las plataformas de YouTube Ustedes tienen muchas plataformas, imagino O sea, las redes sociales ¿Pero cuál? Tenemos Instagram ¿Ya? Facebook Twitter no tenemos Y Spotify ¿Cómo los encuentran ustedes como banda? ¿Mankiew lo pone tal cual? Sí, con M-A-N-K-E-W-U con cremilla Y N Está apareciendo en este momento hasta aquí para que lo vea Y en Spotify encontramos todos los temas En Spotify tenemos un lanzamiento del disco Que son los nueve temas Y lanzamos un sencillo con dos temas tocado en vivo Y el 28 va a estar Olor a ti Y el 28 va a estar Olor a ti Muchas veces ¿Viste? Es que para que te quede claro un poco Oye, ¿y qué tema nos va a tocar ahora acá en Puente B? Pensaba tocarles quizás Olor a ti Bien, ya Por favor Que ya no falta más Quieres escuchar Olor a ti Por no esperar al 28 Pero también Yo creo que iba a ser bien fome tocarlo Ah, tú no lo toquí Claro, entonces no lo toquí Claro, entonces bueno Esperamos al 28 No, pero más o menos Voy a tocar un tema que no hemos publicado Que se llama Desde mi corteza Que es como la visión de un árbol así Que ha pasado por mucho tiempo en la tierra Y reflejado como a los migrantes Todo el tema de la educación que ha habido Bien de actualidad entonces Consulta antes de todavía falta ¿Cómo te inspiras? Porque ya que tú haces la letra Y después con tu grupo Empiezan a componer un poco la música Y evidentemente te hacen algunos reparos ¿De qué te inspiras? No sé, vas en la calle Ya que justo me hablaste Va a la corteza del árbol y mira Y quizás también Claro, los distintos migrantes Pero ¿Cómo te inspiras? Historias de la gente Yo estoy terminando psicología Ya Ah, tenés historias barradas Tenés como 10 discos más, por Sí Primer paciente Listo Ah, ya listo Voy a escribir Cinco discos ya O sea, historias de la gente Acá hay varios en el equipo Que sería bueno Que le diera la versión Sí, después voy a dar tu tarjeta Para que se vaya a entender No, no puedes entender todo No puedes ir al switch No puedes atender todavía Estás estudiando No, ahora estamos terminando Ah, a ver, a ver Oye, el del switch se me necesita Ya Entonces, pero con los pacientes O sea, con las prácticas que has tenido De esa manera O la conversación diaria No, conversaciones diarias En verdad Cosas que no han pasado también Que he visto Toda tarde también Tocar un poco la contingencia Buenísimo Sí, en verdad de todo Pero son alegres Un ejemplo No, dijo que era día a día de todo Pero olor a ti O sea Olor a ti, no Es bien cursi De hecho Es como bien alegre Pero la idea es como jugar también con eso Me gustó la de la corteza del árbol La corteza del árbol Es más triste o más alegre No, no Disculpa ¿Cómo se llama? Desde mi corteza Desde mi corteza Desde mi corteza Desde mi corteza Oye, ya andai Pero Ahí la van a escuchar En verdad Igual es potente Ya Pero en general Tú me hablabas de estos nueve temas Y estos temitas Estos temitas De los dos que sacaste después Estos tres Y así en general Estos distintos canciones ¿Para dónde iría más? Tú un poco el nombre lo dijiste De ahí al inicio Lo dijiste Que un poco más Más reflexivo Ah, más reflexivo Ahí sería Es un verdad lo que buscan Como Que también se queden con la letra O sea La gente La gente Los fans Se conectan Con este Eso Exactamente Ya Antonio Antes de ir a tocar Ahí está tu cámara Cuéntanos un poquito Mándale ahí En las redes sociales Para que la gente Lo siga Tanto puede ser la tuya Como también la del grupo Ahí Ya Bueno amigos y amigas Lo invito a seguir A Mankewun M A N K E W U N En Instagram Facebook Y Spotify Y también en la cuenta YouTube Que si viene chiquitita Nos ayudarían Caleta Subiendo como Las visitas Para el próximo single Que vamos a lanzar Ahí ¿Cuál será el single? Olor a ti Olor a ti Para que te quede claro Ya entonces Y ahora Van Diego Olor a ti Ya Vanuz Estás peleando con la otra Y el 7 de noviembre Los dejo a todos invitados Para el aniversario A Mankewun Va a estar tocando También Andrés Rebeco Un destacado músico nacional Y vamos a hacer Una exposición artística Antes Así que va a estar Como bien entretenido Y las entradas Están a la venta Por el sistema Eventry Así que Eventry Bien ¿Y los precios? Los precios Está la preventa A tres lucas Y el día del evento Está a cinco mil pesos Y de ahí se pueden pasar A tomar un show A tomar cualquier cosa Ya Invitado al equipo Detrás de cámara Que le encanta Eso del show Y todo lo más Ya ¿Qué nos va a tocar Entonces Ahora? Ya nos sorprendió Desde mi corteza ¿Y? ¿Algún otro tema? Va a pensar Si es solo la tira Va a pensar Si no nos sorprende Con otro tema Antonio Gracias por venir A PuenteV Y te dejamos Ahora ahí En el escenario En el gran escenario De la equipe Nuevo escenario De PuenteV Para los artistas Gracias a todos Así que eso Vamos Porque viene Antonio Y viene Antonio Gracias